Tenemos cientos de vecinos que nos visitan en los primeros días del año para obtener sobre todo las personas de la tercera edad su certificación de supervivencia, que es un documento indispensable para los trámites que ellos necesitan hacer y de la misma manera pues tenemos personas que acuden para realizar distintos pagos. Para ello el alcalde supervisó detalladamente todos los preparativos para poderles atender de una forma eficiente y sobre todo llena de calor humano, para hacerlos sentir en casa, ya sea en el edificio central o en las cinco agencias de Minimuni que están disponibles para poderlos atender en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y en el edificio central desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Está bastante efectivo, no ha habido ningún tropiezo, a mi parecer todo está en la normalidad. Los servicios que la mano está prestando pues yo veo que están bien, porque si nosotros hiciéramos los pagos puntuales a tiempo nos evitaríamos estas colas. Lo que sucede es que siempre nos ocurre lo mismo, dejamos muchas cosas para última hora, eso es lo que nos pasa.